Es 6 de junio de 1912, cuando de pronto... Una poderosa explosión tiene lugar en la península de Alaska. Se trata de una erupción volcánica muy violenta. Debido a la baja densidad de población que había durante ese año, no se sabía que estaba ocurriendo la erupción más poderosa del siglo XX. Quédate a conocer la erupción del Novarupta, esto es Superavión Documentales. Antes de la gran explosión del 6 de junio ocurrieron muchísimos terremotos, señal de que el magma estaba acumulando presión. Sin embargo, debido a la baja población de esa época, pasaron desapercibidos hasta que finalmente esa presión se liberó. La explosión fue tan potente que las personas que estaban en Juniau, a casi 1200 kilómetros de distancia, se escuchó el estruendo una hora después de ocurrir. Durante las horas siguientes a la primera explosión ocurrieron más, expulsando cenizas, tefra y gases a la atmósfera. En el poblado de Kodiak, a 160 kilómetros de distancia, los pobladores se dieron cuenta de la gravedad de la erupción. Después de la poderosa explosión, vieron a lo lejos una gran columna de humo que se elevaba cada vez más y más. Lo aterrador es que se acercaba a ellos. Poco a poco empezó a caer ceniza y rocas pequeñas en el poblado. Esto hizo que los habitantes de dicho poblado se refugiaran. Pero la ceniza y las rocas eran tantas que ocasionó el colapso de los techos. En el exterior no se podía respirar bien. Esto debido a la cantidad de ceniza que había. Los animales probablemente murieron de asfixia y hambre, al no poder ver con claridad en busca de alimento. Los flujos piroclásticos recorrieron todo el valle de Neaf Creek y el río Yukak, con una distancia de 20 kilómetros. Esto se convirtió en una llanura. La ceniza fue llevada a lo largo de los Estados Unidos y Canadá. Para el 17 de junio, partículas de ceniza ya habían llegado a África. Gracias a la época en que ocurrió la erupción, la gente fuera de Alaska nunca supo que había ocurrido una erupción de un volcán. Increíblemente, no hubieron muertes por la erupción, a pesar de lo violenta que fue. Después de esta erupción, National Geographic envió una expedición en 1916, para investigar la fuente de la erupción. Se pensó que el cráter Katmai había sido el responsable de esta explosión. Al llegar, encontraron una llanura llena de ceniza, gris, y con vapor saliendo de las profundidades, todavía por el calor. A esta zona la llamaron el Valle de los 10.000 Humos. Tras varios años de investigaciones, y al no ver señales de que el cráter Katmai había erupcionado, encontraron esto. Este domo de lava fue la fuente principal de aquella erupción, por lo que se descartó que el cráter Katmai había erupcionado, aunque por muchos años dieron por hecho que este había sido el responsable. La erupción del Novarupta fue tan potente que la cámara magmática del monte Katmai se drenó, colapsando oeste y creando una caldera. Esta erupción tuvo un nivel 6 en el índice de explosividad volcánica, fue 30 veces más potente que el monte Santelena, y 3 veces superior a Pinatubo, la segunda erupción más poderosa del siglo XX. El Novarupta tuvo efecto en el clima de África, provocando sequías y cambios climáticos. Esto debido a que fue en una latitud más alta. En estudios han llegado a la conclusión de que este tipo de erupciones afecta las lluvias y la temperatura superficial. El Novarupta es el responsable de crear la erupción más poderosa del siglo XX, y cuyos efectos se sintieron en África. Si hoy volviera a erupcionar, sin duda provocaría el cierre del espacio aéreo en todo el hemisferio norte de Norteamérica, dejando pérdidas económicas importantes. Y aunque aquella erupción no dejó muertos, actualmente no se saben sus efectos, pero hay asentamientos cerca del volcán. Si te ha gustado el video regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones para ver más documentales así. Agrega Superavión Producciones en Facebook e Instagram, y a mí en mi Instagram personal, para una comunicación más directa. Esto fue Superavión Documentales, hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!